Bueno, Charles viene estupendo como últimamente, porque esta barba le da un aspecto de prestancia abacial verdaderamente admirable. Se pone a parir Bea y yo, ¿verdad? Ahora, ahora... No, pues ha quitado el lociquito. No, pero si eso era el paso previa, decir... Pero, además... Pero, Beatriz Cortázar, ya de por sí esplendorosa esta mañana, viene como de Tusset Street, o sea, como saliendo de Boccaccio, totalmente... Un poco setentera, ¿verdad? Unos días. Bueno, bueno, apabullante, esplendorosa. Y a un señor de Murcia, que salía de aquí de una entrevista, pues ha... Se ha quedado deslumbrado. Y entonces le ha contado la verdad, que es que ve la isla de las puticiones. Ve la isla de las tentaciones, que así estoy yo sin dormir toda la noche, después de ayer. Teodoro. Y Teodoro, 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 como le llaman en algunos sitios. No, no, Teodioro. Bueno, también Cayetana, Teodioro. Según para que... Desde qué ángulo lo veas. Sí. Pues sí, me ha reconocido que él también ve la isla de las tentaciones, cosa que me congratula porque... No me vais a criticar. Pero que está encantado, os ha dicho. No, no, pero es que entonces... Bueno, me ha engañado. Quiero decir, no ha dicho la verdad prácticamente toda la mañana. Pero es que además me ha contado antes, también así en secreto, que a las nueve se fue a dormir con la niña. Bueno, pero tú te vas a dormir con la niña. Dormiría la niña y luego él lo estuvo viendo. No, 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 que ha dormido como un bebé hasta esta mañana. Pues luego lo ves en internet. Y lo bueno de estas cosas es que coges el móvil y lo ves como los podcast. O por Movistar lo ves. O por Movistar lo ves. Que te ha engañado. Que ha visto una rubia. Que te ha engañado a ti. A lo mejor ayer no lo vio. No, no, peor no. Sería lo mismo. A lo mejor anoche no lo vio porque hay mucha gente que no lo ve por la noche porque madrugan o porque tienen niñas que acostar y luego lo ven en los vídeos que sé. Pero estaba al tanto, estaba al tanto porque se sabía. Se sabían los nombres y quién había abandonado y todo eso. Sí, sí. O sea, que lo había visto. Esta mañana Isabel me confesaba y es verdad, me ha pasado lo mismo. Yo he perdido la cuenta. Ya no sé, ya los hadas, los hados, los Jim, los John, los Tron, los Tran. Yo ya no sé. Y además como están continuamente riñendo y liándose, pues claro, el caos es absoluto. ¿Podéis hacerme un resumen de esa isla de las puticiones? ¿Y cuál es el estado actual a las diez y media? Porque a lo mejor a las doce ya han cambiado de pareja doce. ¿Hay todos los días? No, no. Hay miércoles, que fue ayer la gala, domingo también, y luego los martes hay un debate. Que van familiares o es concursantes. O sea, que hay tres días a la semana oficiales, pero luego ya sabéis que Telecinco, que eso es una máquina para hacer este tipo de formatos, ya abastece al res. Pues ahora en Ana Rosa hablaremos del tema, por la tarde en Sálvarez se hablará del tema, en el Deluxe se volverá a tocar, o sea, ya toda la maquinaria... En Viva la Vida hablamos también del tema, claro. O sea, que el oficial son tres días y los traoficiales 24 horas. ¿Qué es como tiene que ser? Estas cosas hay que vivirlas intensamente. A mí las series... Yo por eso estoy viendo Vernon Subutex terminando el libro del comunismo. Aquí cada cual tiene que hacer lo que le apetece. Mira, yo ayer vi las tentaciones y me hice un jersey mientras. Y ya tengo uno, ahora que ya viene el otoño. Yo estoy dudando, si cuando acabe el libro y me vaya a mi pueblo me pongo a hacer una novela, a aprender ganchillo, que no creo, o a macramé. También. A mí me encanta el ganchillo, ¿ves? Y si no, simplemente hacer haikus a objetos pequeños e inanimados. Ah, pues mira. Por ejemplo, una brizna de un árbol. Por ejemplo, la luz a las 5 y 12 minutos 30 segundos de la tarde. Pero ya por desesperación de lo que está pasando. No, no, no. Ya pues te digo, oye, estoy relajado. Tengo dos posibilidades. O comer chocolate y esas cosas, y helados y tal, que con el frío que se va a poner en mi pueblo es absurdo. O bien hacer estas cosas metafísicas. ¿Pero porque piensas que te vas a poder ir a tu pueblo? Sí, sí. Bueno, es verdad. Claro. Claro, es que a lo mejor no nos dejan. Es que a lo mejor... A mí me están provocando, ¿eh? O sea, yo recuerdo Manuela Malasaña, Daoiz, Velarde y Ruiz contra los mamelucos. Me encanta pincharte porque antes de entrar, vea, yo estábamos pensando... Claro, yo ya lo tenía pensado. Digo, me queda una semana, acabo el libro, para el Pilar me voy a mi pueblo y veo la caída de la hoja. No nos quieren dejar a nadie. Para el Pilar nos van a poner... No nos van a dejar. ¿Cómo se pone eso? ¿Qué ponen en las esquinas? Eso, eso. En la M30, en la A3. No, no, que la pongan. Yo la caudillo. Muy bien. O sea, pero vamos a la Moncloa. Lo que pasa es que, como yo le decía a Isa, como esto va a abrir un melón jurídico, que vamos a ver cómo se soluciona, porque por mucho que digan... No, no, tiene que solucionarse en 48 horas. Sí, pero aunque uno diga... ¿Y en 48 horas se puede solucionar? Hombre, no. En 48 horas el juez decidirá... Eso. ...que esto es ilegal. Puede decidir que no es del todo ilegal y llamarse andana y disimular, pero tiene que hacerse... Esto sean medidas cautelarísimas, que son 48 horas. Es decir, hoy es jueves, que el sábado tendría el juez, que es a donde van a ir los de la comunidad. Esto es ilegal. Claro que es ilegal, porque para un consenso tiene que tener totalidad, no mayoría, y eso está escrito. Han hecho unas hechas puzas de mentiras. Pero si es que hacen lo que les da la gana y mienten como bellacos, que eso es lo que más me enciende. Con eso le decía a Isa, nos revelamos, pues si lo hacen porque dicen por mis... Narices. Por no decir la palabra. No, es que del otro no hay. Bueno, eso te iba a decir. Por eso hacen estas fechorías. Eso te iba a decir. Si tuvieran valor, lo harían a la cara, no por la espalda y de puñaladita. Ni te cuento aguado. Que como no sea la reina del carnaval de Tenerife este año, no sé dónde se va a meter en Madrid. Pero hay desgraciado. Gran traidor. Los madrileños. Cuidadín todavía, cuidadín todavía. Hombre, este quiere ser la... Dice, yo quiero ser Isabel Díaz Ayuso. Y el sol le ha dicho de acuerdo. Y esa es la operación. Hombre, pero eso se sabe desde hace tres meses. Perdona, el único que no lo quería saber era el que te decía que veía la isla de las Pusticiones. Y casado. Mira que vengo diciendo, y se lo dijo la comunidad. Mira, vamos a convocar elecciones. No, eso no va a pasar. Nunca va a pasar nada. Nunca va a pasar nada. Y luego, madre mía, lo que está pasando. Tampoco iba a haber un golpe en Cataluña. Yo cumplí tres años. Tampoco iba a haber antes un referéndum y hubo dos. No, nunca va a pasar nada. O sea, hay una derecha pancista cuya ideología consiste en... Nah, nah, eso, nah. O sea, ahí termina. Y otra de gambas. Ahora ya se van a quedar hasta sin gambas. Por eso vamos a hablar de la isla de las Pusticiones. Donde hay más juicio que en el Congreso de los Diputados, Federico. Y eso, que salen corriendo, huyendo. Juicio, juicio, yo. Yo, a ver, yo tengo dos nociones. Unos que huyen, una que ha huido, ¿no? Y otros dos que se han pedido en matrimonio. Que ha huido, que se ha escapado de una de las casas a otra para ver a su pareja. Una de las... Se han saltado las normas y ahora le tienen que sancionar. Ah, vale. Teodoro lo ves en diferido, Federico. Te ha contado la verdad, Fati. Lo ves en diferido. Entonces, es como Calisto cuando saltaba la tapia del huerto de Miribea. Sí, de Miribea, igual. Igual de bonito. Y entonces decía aquello tan bonito cuando empiezo a desnudarla que dice, señor, ¿qué hacéis? Dice, señora, la que quiere comer el ave quita primero las plumas. Ah, me encanta eso. Ay, qué bueno. Idéntico, Federico. Sí, eso es el mismo lenguaje, ¿verdad? Sí, claro. El mismo lenguaje, ya más así. Sí, así tan fino, ¿verdad? Madre mía. Esas bocas. Ay, Dios mío, mi vida. Pero sobre todo, te quedas diciendo, pero esta gente... A ver, es verdad que hablamos de gente de 23, 28... O sea, bueno, yo, oye, con 28 ya... Uy, ya lo, 28 ya había publicado los libros. Creo que tiene 32, me parece, ¿no? Uy. Lester o... Lester de alguno más tendrá, sí. Bueno. Pero ellas... Sí. A ver, Melissa, que es la que se saltó todas las normas, la que le dio un ataque de histeria, por nada. A ver, por nada. Porque yo digo, el día que el novio se chingue a una, ya no sé lo que va a pasar. Que se le va a chingar. La República Dominicana. Ya. Por nada, la que ha montado unos ataques, unas lloreras, noches de insomnio, llorando, tirada en el suelo, parecía Juana la Loca. Pero está sobreactuada, ¿eh? Juana la Loca, porque tiene el pelo por la cintura, entonces, unas bolsas que le han salido en los ojos de tanto llorar, los pelos así que le llegan casi hasta el tobillo. Pero está todo el día llorando, pero todavía yo no le he visto una lágrima que le caiga. O sea, está desesperada y además se pone de rodillas, empieza a dar golpes a la arena. Juana la Loca, Juana la Loca. Una perturbada, pero con un peligro importante. No digas perturbada, di tal vez bipolar. O tal vez bipolar, bueno, pues lo decimos así. Porque si dices perturbada es creyable. Yo ahora eso me lo sé todo. Ah, ¿ah, sí? Uy, es una creya. Tal vez, no, 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 porque lo hemos corregido sobre la marcha y voluntad de no herir. Pero tal vez bipolar. Bipolar. Digamos que su comportamiento amerita la hipótesis de una bipolaridad grave. Ah. Y que precisa ayuda profesional. Y un poquito María Guerrero también. Uy, sí. Un poquito María Guerrero. Sobreactuada, pero vamos. Sí, sí, sí. La dama de las camellas, no es una cosa. Sí, sí, sí. Pero muy de camisón. Sí, sí. Pero yo la veía muy de esos camisones antiguos así medio rotos. El pelo que te sueltas el pelo y te llegas hasta el tobillo. Sí. Sí. Bueno, un poquito. Estoy dejada. Y luego suena Madame Butterfly. Y, sí, sí. Un poquito eso. Sí, sí. Y nada. Pues ella consigue, porque dice que su abuelo le inspira a todo esto. El abuelo vive. El abuelo no. Nos dejó a ella tiempo. Pero son generaciones con abuelos vivos. Porque son muy jóvenes. No, pero esto está de hablar al muerto. Ella dice que el abuelo le iba a guiar porque ellos se supone que están en una mansión y los novios están en otra mansión, pero lejos, a kilómetros. No es que estén aquí a la vuelta de la esquina. Y entonces ella, mientras están todos de fiesta, se coge y así, con esa indumentaria un poco de Juan a la Loca y casi descalza, se va kilómetros para colarse en la casa donde están el novio y todos. No os puedo contar ayer Twitter lo que era. Lo más divertido, porque Twitter, que normalmente son agresivos y mucha pereza, cuando hay realities es divertidísimo. Porque los memes de ella, diciendo todos, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo con el GPS, diciéndole, mandándole por el mensaje. Y el cámara detrás, grabando todo el momento. Claro, los memes con los cámaras, ni os cuento cómo eran, porque decían, ¿dónde está el cámara? Que nos ha dado cuenta de que esa señora se la ha escapado. Bueno, ha sido muy divertido la red social. ¿Y cómo fue la entrada de ella? Llamándole de todo menos bonito, como te puedes imaginar, claro. Y aparece en la casa, así, casi descalza, con el pelo suelto, casi con los zarzas que la han arrancado. Como la niña de la curva, ¿no? Sí, 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 los pies sangrando, sucios. Los pies sangrando, marcas en las manos, así. Llagas, serán llagas. Unas carreras en las medias, horroros. ¿Qué medias? Y va descalza como va a llevar medias. Es una broma. Y entonces empecé a gritarle Tom Burns, y yo pensaba que le decía Tom Cruise, porque como se parece, en rubio, decía Tom, y luego ya ha leído que se apellida Burse o algo así. Sí, porque es medio francés, y tiene un apellido, no tiene un apellido español. Bueno, Burse es arbusto. ¿Será Burns? ¿Burns? ¿Burns Marañón? Si es en francés, Burse es bolsa. Es Burse, algo así. Burse es la bolsa. No me acuerdo cómo se dice. Y además debe tener buena bolsa, porque él vive en Marrakech, tiene unos negocios en Marrakech, todos esos franceses atinerados en Marrakech. Y bueno, y loca, loca, pero loca. Y entonces todos calmándola, todos. Pero tranquila, porque le había visto que una chica le daba un lenguetazo en el cuello, que era un juego de te atreves o no te atreves. Chorradas de... Una tontería, que si te doy un besito en la nariz, que si... Bueno, la de la otra edad. Un lenguetazo en el cuello, claro, de esta generación no, pero... Claro, si solamente ves esa imagen fuera de todo... Contexto. Así, claro. Pues claro, solamente ves eso, madre mía. Tancelas, tancelas. Pero, bueno, pero, bueno, unos llantos, un hipo, un... Bueno, que se quería morir. También pava. Me muero. Yo es que me quiero morir. Me quiero morir. O sea, una cosa que... ¿Y en qué acabó, al final? Pues nada, pues acabó. Pues que ya se va de a la casa de ellas, a la casa de ellos, y a él le monta un escándalo que le llama... Sí, pero después... Hijo de tal, hijo de cual. Luego ya no se ve, luego ya vuelve a su casa. Ajá. Luego ya vuelve a su casa, les cuenta ya a todos, porque todos preocupados, buscándola por la casa. Bueno, a su manera, les cuenta, y entonces cuenta cómo haya conseguido llegar a la otra casa. Porque claro, ya habla del abuelo, el abuelo, el abuelo, y por lo visto ya ha estado desde el minuto uno espiando a los... El abuelo GPS. El abuelo GPS, que en paz descanse. Pero ya luego resulta que ha estado desde el minuto uno espiando a los cámaras sus idas y venidas, porque ya desde el principio estaba ya con la mosca... Bueno, o sea, que es una señora que le ha contado. Eso es lo que ha contado. La señora, yo no sé para qué se metía ahí. Es muy inteligente. No, perdona, yo creo que sabe muy bien a qué se metía ahí. Pues para montar el pollo. Bueno, si pillas a los cámaras y tal... Pero yo decía, qué cansa, en cuanto a fama. Fanny era mucho más fría. A mí Fanny es que me divierte mucho. Ya sabéis que yo, mi debilidad es Fanny. Porque Fanny es... Yo creo que es que cuando dices Fanny me acuerdo de la de las gallinas. Sabes que Fanny, la de las gallinas, la que decía que los gallos violaban a las gallinas, resulta que es que su amor por las gallinas es que es prostiputa. Sí, escort, dicen ahora, ¿no? Ah, sí. Claro, como se dice, más que las gallinas. Sí. Bueno, pues ella no es más que las gallinas, es mucho más que las gallinas. Cobra y además aparecen los precios y tal, por hora, por servicio, por día, por fines de semana, por parejas, por retolleras, especialidades y tal. Pero eso no es explotación y eso no es nada. O sea, le importa que el gallo se trinca a la gallina, pero que... Sí, no, pero ella está muy molesta con el heteropatriarcado. Claro. Porque no le paga. Al que vende sus servicios todos los fines de semana. Lo que se llama congruencia. Eso es, eso es. Eso se llama. Sí, y gallinencia también. También. Bueno, pues una locura. Mientras estos ataques, que yo me imagino que Tom Cruise, este, ahora que ha visto cómo se las gasta, yo creo que va a decir, mira, como la otra ya le ha dicho, que le dejaba, que no quería saber nada de él, que lo olvidara, que nunca más, pues el otro ha dicho, puerta libre. O sea, que ahora vamos a empezar. Me gusta harto de ella. No me extraña nada, ¿eh? ¿Y quién será la candidata sustituta? Uy, tiene un banquillo. Es un banquillo. Tiene mucho éxito, sí. Y está, hay diez. Hombre, si tiene books. Tiene books. Encima es guapetón, porque es guapetón y simpático. Tiene dinero, bolsa, francés, eso gusta mucho. Y dice, yo es que soy muy abierto y muy alegre y me gusta mucho... Que le llamen así ahora. Me gusta pirulear, pero vamos, más que nada. Porque los que se han ido, estaba uno por el otro llorando todo el rato, porque te echo de menos, te echo de menos, te echo de menos. Y al final se han visto y han dicho, decidimos que nos vamos, nos casamos y ya abandonamos el programa. Y se han ido. Que tampoco lo entiendo. Tampoco. Porque tú te pasas un casting. El que da te gana. Pasas un casting, pasas de todo. Hay que pagar luego, ¿eh? O sea, la boda, el piso... No gana nadie. Esto es un reality en el que... O sea, no es un premio. El final, el final del programa, cuando dure dos meses o lo que sea, pues el resultado es que uno vuelve solo a casa, otro vuelve con novia, otro vuelve con nuevo novio. O sea, el resultado es que quien no aguanta, quien no aguanta. Que puede haber ruptura, puede no haber... No hay recompensa económica. Pero de ahí pasarán a otro. ¡Qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Y el que despunte, pues tendrá luego voz y, no digo voto, pero tendrá... Pero esto es que se han ido a la primera semana y dices, oye, vamos a ver, ¿sabes dónde vas? Y encima has tenido un... Bueno, mira, Anabel Pantoja, perdona. Un vis-a-vis con tu novio y estáis los dos que os morís de... Pues oye, vamos a seguir en el programa. Abandona la primera de cambio, o sea que... Ya se ha ido, Anabel. Sí, a la semana pasada. Una semana ha durado nada más. ¿Cómo se llamaba el título? Sola. Sola y tan... Bueno, es que sola está claro que no puede estar sola. Ahora está Sofía Cuescum. Sí, ahora... ¿Qué me dices? Lo lleva mejor. ¿A qué se está mejor? Uy, hasta va a durar. O sea, lo lleva divinamente. Sí, porque también en su familia hay cierta tendencia a la bipolaridad. ¿Hay bidé? ¿Bidé? Digo, en el programa. Pues yo es que no lo he visto. Pues no lo sé si hay bidé. Yo recuerdo, claro, la madre y las cosas que he contado. Ah, sí, sí, sí. Qué fina. Bueno, voy a cambiar totalmente el tercio y voy a hablar de este sistema que limpia el aire de nuestros domicilios. Fíjate, en solo-sola, aunque esté solo-sola, puede estar inspirando partículas de aire nocivas para su salud. ¿Y esto en qué se nota? Pues se traduce, por ejemplo, en ronquidos nocturnos, en asma, en esos problemas que empezamos a tener cuando encienden las calefacciones en nuestras casas, algo que va a empezar a llegar. Bueno, pues apunten el número de B.O. es el 900-730-122, 900-730-122, llamen e infórmense sobre este sistema que, como digo, limpia el aire que entra en nuestros pulmones. Y encima, 15% de descuento, si llamamos de parte Libertad Digital y Radio, que se dice pronto, pero se paga antes. Se llaman de parte de la SER, oye, hay las películas, si quieren perder dinero, pues bueno. Claro, no, no, hay que llamar. Pausa, nada, dos minutos, tres y medio. Bueno, y vamos con Cuevas. Sí, con Paloma Cuevas. Sí, sí. Y todo lo que pasó ayer y todo lo que tal. En fin, como le dijo Sabino a Campechano, sin éxito. Prudencia, majestad, prudencia. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver. Paloma Cuevas, ayer contamos aquí, que además nos lo dijo Bertín Osborne, que no era verdad, que iba a salir, lo que salió, patatín y patatán. Y patatán y patatones. Pero, hoy, el Hola es... Hola, el silencio de Paloma titula en la edición digital. El silencio de Paloma debe ser uno de los silencios más sonoros desde San Juan de la Cruz. En la web de Hola. En la web de Hola. Sí, porque es que claro, ahora ya los medios son los miércoles, que en papel está lo mollar. Pero, quieras que no, todo el mundo lo sigue. De hecho, ayer sacó una exclusiva semana que sacó en la web de 10 minutos Dani Carande. No es que fueron desmentidos. Desmentidos, sí, lo de Bricella y... Es que la corneó la noticia, se la pasó de pitón a pitón y luego la pateó en el suelo. O sea, no quedó nada de la noticia, porque no era verdad. Es decir, que tú sacas, trabajas, urdes y tal, un titular exclusiva, en portada, en semana. Y llega a 10 minutos y en 3 minutos Dani Carande te la desmonta en la web. Cuando tiene razón, como era el caso. Sí, sí, claro. Se lo ha desmentido ella. Lo de Bertín y lo de Paloma, yo lo resumo en que ha habido aquí una suma de malentendidos. Se han atribuido unas declaraciones que luego, efectivamente, no se van a ver hoy. Creo que se emite el programa en Canal Sur. Sí, no, no, a más no lo dijo Bertín. Que él mismo, antes de que se editara, antes, o sea, no es que se hayan cortado. Es que no han llegado ni a editarse. Porque antes ya las había retirado. Y que una cosa... Sí, sí, es verdad. El tema de Enrique y Paloma es verdad que se están mezclando muchas cosas. Una cosa es lo que la gente, los amigos, sobre todo, puedan pensar de lo que están viviendo, de lo que está ocurriendo, de las escenas. Que Bertín conoce a Enrique y a Paloma de toda la vida. A la familia de Paloma, a la madre de Paloma la conoce desde que eran niños. O sea, que son amistades de toda la vida. Y una cosa es lo que tú puedas pensar en un momento determinado. Y Bertín lo dijo, además, hace poco, en otro programa. Lo que pensaba de Ponce, al que quiere mucho, pero que no comparte la manera en la que está actuando en este proceso. Una cosa es lo que uno pueda pensar, su opinión. Y otra cosa es que esa opinión la pongan en boca de alguien que está intentando. Y eso se lo puede asegurar desde el minuto uno, no pronunciarse. Porque Paloma Cuevas no se ha pronunciado con nadie, ni tan siquiera con la revista Hola, con la que tanta amistad tiene también de muchos años. No, hizo aquella foto con la Alianza. Unas fotografías. Por cierto, fue una prueba de fragilidad conmovedora. Porque es en el fondo del vecina, no me lo digas que no lo quiero saber. Lo sabes, ya lo sabías. Sí, sí. Sí lo sabes. Como la copla, claro. Pero es esa vecina. Es la copla, sí, sí, sí. Las lenguas de vecindonas, porque de sobra yo sé por quién está su persona. Su persona estaba ya en otra parte. Yo os puedo asegurar que, y además lo sé, de fuente directísima, que por mucho que se le ha preguntado a Paloma cómo lo lleva, qué opina de un poco la exhibición mediática de la nueva pareja, de las declaraciones que ha podido hacer Enrique, las declaraciones que ha hecho Ana, las declaraciones que ha hecho la familia, o sea, de todos los temas que salpican, oye, y casi hasta lo natural sería que en un momento dado uno responde, porque al final Paloma medida, ¿no? Es un milagro. Pues el milagro es la contención, el no querer pronunciarse, el no querer opinar. Lo único, lo único que ha querido ese minuto uno es hacer un divorcio de mutuo acuerdo. Ese divorcio de mutuo acuerdo está, está preparado, están todos los documentos ya firmados incluso por Paloma. Todo solamente falta. Pero falta Enrique. Solo falta que Enrique, que creo que le queda una corrida en Jaén, solamente falta que Enrique venga a Madrid, vaya al despacho, ponga su nombre y su apellido en la firma y eso ya está. O sea, solamente está a la espera de esa firma. Yo quiero pensar que se va a esperar a lo mejor a Jaén. Pero se ha dilatado, ¿por qué tiene que esperar a Jaén? No lo sé. Digo yo que será porque está... Habrá flecos que no están resueltos a lo mejor. Se supone que, porque claro, otra cosa sea... Cuando lo he hecho, lo lógico es mandar, incluso por poderes, ¿eh? O sea, Enrique dice, mira, como estáis confinados, mi abogado me representa, firma si ya está. Tiene el mismo valor. Se puede hacer. Vale, pero por supuesto. Pues entonces no lo sé. A ver si se puede no casar por poderes. Ya. A ver si es que hay algún feco. Claro, le das un poder a tu abogado y se hace. A ver si es que ha cambiado algo en las últimas horas. Pero desde luego, el divorcio de mutuo acuerdo, que dijeron la primera vez que se había... No, todavía está sin firmar, pero pendiente de una firma, no de dos. Pero es que lleva sin firmar ya un tiempo. Bueno, el mes de septiembre. Bueno, fíjate. Mediados, más o menos. Estamos en octubre. Y empezamos a decir a eso del 20, qué raro. Antes. La exclusiva es antes. Cuando dice el notario, no estaba hecho. Empezamos a decir a mitad de septiembre, qué raro. Esto es el padre otra vez, la familia de ella y tal. Pues si fijáis, el único elemento disruptor que ha habido, el que saca la cosa, por donde sale la cuestión. Y tal es el padre, por supuesto, su padrino. Baltasar Garzón, que es más malo de un dolor, más amigo del dinero que el que inventó el oro. Y además un personaje siniestro, liante hasta extremos inverosímiles. O sea, él se liaría, se pondría la zanquería a sí mismo. Esto es una historia que Enrique debería haber firmado el primero. El primero. Y luego ya toreas tranquilamente. Y de buena voluntad todo, efectivamente. Vamos a dejar. A ver, yo quiero pensar que no va a haber ningún problema, que no va a haber ninguna sorpresa. Pero evidentemente eso sí tiene que firmar. Sobre todo para cerrar capítulos. Que psicológicamente viene muy bien cerrar etapas y decir ya está. A partir de ahora tú eres libre y yo soy libre. Perdona, salvo que no estén de acuerdo con las condiciones la otra parte. Claro. Y como la otra parte está absolutamente adueñada de la voluntad del torero, porque lo estamos viendo y lo está desde el principio, es cuando salta la relación. Es porque ellos quieren. Todas las filtraciones siempre son del lado de ella. Aparte de que a ella le encanta sacarse selfies y es guapísima y le da unos meneos a Enrique que lo vuelve loco. Enrique es feliz, hace el ridículo como nadie a su edad debería hacerlo. Pero los hombres solemos hacerlo a esa edad y todavía mayores, etcétera, etcétera. Bien, pero si no hay un obstáculo ahí, en esa parte, ¿por qué no lo firma de inmediato? Y él mismo se hubiera quitado presión. Pues porque los otros no quieren. Y le deja descansar a su exmujer con la que ha compartido 25 años de su vida. Yo creo que Paloma, y además es que lo digo con mucho conocimiento de causa, no se pronuncia. No hay manera de que se abra el canal y le diga lo que piensa, lo que no piensa. No, ella quiere tener... Solo dirá dentro de tiempo. Pues seguramente cuando todo pase. Mira, y si me permite un consejo, solo al psicólogo. Claro. O sea, deja de hablar con amigos, con amigas, con periodistas en secreto, que todos le han guardado el secreto. Hay que decir que tiene buenos amigos. Pero lo mejor es al psicólogo. Una cosa de estas. O pasar página, ¿eh? Que cambia la vida. Sí, pero... O pasar página y empezar una nueva vida que también viene muy bien. Sí, pero necesitas quien te ayude a cerrar todo eso. Y todo eso es toda tu vida. Hay veces que se necesita. Eso no es nada fácil. No lo ha asumido ni lo ha asimilado todavía. No, hombre. Que está en el duelo. Por eso a una ayudita le vendría bien. Proceso de duelo. Pero claro, que no pasa nada por ir los martes y los jueves. A ver, que no es fácil. Y hablas con alguien y vas soltando. Y un día lloras y otro día te lloras. Y otro día estás mejor y otro día estás peor. Y no puedo dormir. Pues toma soñador. Es decir, esto que es sencillo, la gente cree que puede con todo. Casi nadie puede con nada. Y esta paloma, porque se lo está guardando todo, eso es fatal. Tienes que sacarlo. Pero no con los amigos. Tienes que sacarlo con alguien neutro. ¿Acordaos? Antes había confesor. Pero del confesor tampoco te puedes fiar. Pues igual ella tiene un confesor. Porque paloma es muy... Paloma es muy religiosa. Sí, sí, pero te puedes salir como Jesús Aguirre. Pero tuvo la etapa de la negación, como los duelos del fallecimiento, que fue la de Ola con la alianza. Ahora tiene la etapa de la incredulidad. Llegará la etapa del cabreo absoluto, que espero que esté para afuera. Y luego hay una cuestión, que es que aunque las niñas ya se las empiece a llevar Enrique a la pequeña, a la pequeña, no a la mayor. Lo cual es interesante. Un tentadero era, ¿no? Lo contaste tú ayer. Un 100% que es peligroso. No debería. Con nueve años una niña no puede ponerse a un golpe. Está con Enrique, pero es una niña. Pero no creo que la saque a la plaza. Yo creo que en eso es bastante... Bueno, a lo mejor no lo sé. No, no la sacó. Bueno, bien. De acuerdo. Pero vamos, el caso es que yo creo que eso tendría que estar clausurado. Ella, con hora en un buen psicólogo, que esté fuera de su medio. Donde ella, como el que está a la pared jugando a la pelota. Pam, pam, pam. Y en tres meses está nueva. Pero necesitas salir del entorno. Pero necesitas los papeles. Necesitas la firma. Porque uno cuando firma, eso es como el que dicen, el que paga descansa. Pues el que firma descansa. Y ya dices, ya está. A partir de ahora ya me meto. Punto ya aparte y hago ya lo que sea. Hay dos frases de hola. Por un lado, dice la información. Paloma, en estos últimos tiempos no ha hecho ninguna declaración. No ha hablado, aunque en ciertas ocasiones hayan puesto palabras en su boca que no ha dicho. Es pura especulación. Y otra frase que dice, bueno, los dos se encuentran preparando la demanda de divorcio para poder pasar página. Esto es una frase de ella. No, los dos no. Si está preparada, está preparada. Él está pensando cuando viene a firmar. Es una frase de Paloma. A ver, a raíz de lo de Bertín, que ya hemos dicho que no es verdad, que no hubo, una cosa es lo que a lo mejor Bertín pueda pensar. A ver, mucha gente. Pero si lo ha dicho, Bertín ha dicho lo que piensa. Dice, oye, esto le pasa a cualquiera. Pero no significa que eso lo haya dicho Paloma. Niñas de esa edad no se monta esa exhibición hasta que no esté resuelto el divorcio. Oye, cuando está el divorcio resuelto, se acabó. Pero antes de firmar, hombre, eso no se puede hacer con unas niñas de esa edad. Hay un comentario... Vamos, yo estoy con Bertín y ahí me cae bien Ponce, me cae mejor Paloma, porque yo soy colombre. Pero vamos a ver, yo veo a Anita Soria y, chico, entiendo que eso le pase a uno. Sí, es que es muy difícil. Aquí no hay que tomar partido por nadie. Son cosas de pareja y además ellos se quieren en el fondo. O sea, que es que tampoco podemos... Yo siempre lo digo, no hay que tomar partido cuando es un divorcio de mutuo acuerdo, cuando ellos están intentando por todas las maneras salvar la unión que tienen. Yo creo que si quieres mucho a una persona, tampoco te exhibes de esa manera con otra vez. Hombre, a ver, es que no lo está haciendo bien. Yo no voy a aplaudir lo que está haciendo Enrique. Lo que digo es que entre ellos no hay una guerra, por lo tanto los demás no son... Una guerra silenciosa. Es una guerra no declarada. Una guerra no declarada. Paloma tiene tragaderas. Una guerra no convencional. Ya. Pero mira... Fría, fría, si no se dieron esos arrimones tan cálidos. Hay un dato que mucha gente está opinando, yo la primera lo pensaba y luego caí en la cuenta. Todos estamos viendo el verano de Enrique Ponce, que le vemos en las plazas, que además se está toreando casi siempre muy bien. Muy bien. Y también le vemos todo el día en la playa, tomando el sol, en una blancha que ha alquilado para este verano. O sea... Retozando en la cama con Ana, que lo hemos visto. Retozando, pero sobre todo que yo pensaba y digo, hombre, pues es verdad que todos estos veranos anteriores, pues no lo hemos visto tanto en la playa, ni tanto con su familia en la motora. No. Y claro, yo no había caído en un detalle bastante llamativo, que es bueno resaltar, porque lo que yo pensaba lo piensa mucha gente. Que ha cambiado la romana, ¿no? No, es que Enrique, hasta el año pasado, la media de corridas que tenía en la temporada fuerte, que es la de verano, lo mínimo, 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 eran 80-90. Normal eran 100, 110. En todo el año. Bueno, pero agolpaba mucho agosto, septiembre y julio, porque es cuando están todas las ferias. Además se torean en Francia, sí, sí. Entonces, claro, este año, según me han dicho, lleva 12. Bueno, que será el que más ha toreado. Y es el que más ha toreado. ¿Qué significa? Que de tener 100, me da igual, tener 80, los dos meses fuertes de verano, a tener 12, claro, es que antes no tenía tiempo, es que antes iba de una plaza a otra. Perdona. Este año, ahora ha toreado, ¿cuál ha sido la última? En Granada, ¿no? Granada. Tiene una en Jaén, que creo que es esta semana que viene. Claro, es que tiene una semana en medio. Sí, entre Nimes y Granada han pasado varios días. Bueno, de hecho, estuvieron dos días. Antes era inviable que se fuera a una playa, porque no había tiempo material. No, no, es que era inviable. Es que no tenía tiempo. Es que había días que iba a festivales y corridas en el mismo día. Pero vamos a ver, hubo esa paloma en el cocodrillo. En el cocodrillo no, oye, pero en una lancha la ves estupenda. A lo mejor en un barco, que hayan alquilado, que se van a ver la cala. Que podría, sí, pero que no la ves. Pero que no había tiempo material. Y también es bueno decir las cosas, que en esto también a Ponce, lo que es de Ponce. Este año ha toreado 12 corridas y de tres meses… Mucho te quiero ver, pero esa mercancía no te recono. Bueno, si tú tenías 120 corridas, como ha llegado a tener durante 10 años, es que no había tiempo material para irte a la playa, ni con la lancha, ni con el cocodrillo, ni con nadie. Hay tiempo para todo. Hay una francesa, y no digo que sea el caso de Enrique, que hace varios años publicó un libro, que esta francesa se iba con los toreros, que van de corrida en corrida, que torean en Madrid, mañana en Bilbao, pasado en Castellón, y a los días siguientes en Orihuela del Tecmedal, como hizo Victoriano Valencia, quedando, por cierto, como Dios, porque encima era un tipo guapísimo, popularísimo, y que llegara a torear Orihuela del Tecmedal, porque tenemos la Virgen ya, que es nuestro culto, si no sería Victoriano Valencia. Entonces era Victoriano Roger Valencia. Era Victoriano Valencia. Bueno, pero esta tía, que es una francesa muy descarada, contaba cómo iba en esa especie de furgonetas grandes que tienen los toreros. Las cuadrillas, toda la ropa. Sí, claro. Y luego está el coche del matador. Eso le iba a ser un Mercedes. Sí, un Aiga, como decía. Un Aiga. Que se dijo de la posguerra. Y usted, ¿qué coche quiere, maestro? El mejor, que Aiga. Y se quedó con Aiga. Con Aiga, sí. Que solía ser un Dodge Dart. Sí, ya me acuerdo. Era muy grande. De barreiros. Y es muy grande, muy cómodo y tal. Y entonces esta francesa cuenta cómo se cepillaba, no al matador, a la cuadrilla, picador incluido. Caramba. Afición, ¿qué se llama? Bueno. Tenía querencia, ¿no? Bueno, yo en todo caso lo que tenía era una voluntad de testimonio enorme porque lo contó en el interview. Foto de ella. Fue la de Espartaco. Una francesa, sí. Exactamente. Espartaco estaba en ese momento en su apogeo. Y si el maestro no te hace caso, pues empiezas por el banderillero. Y siempre al final lo pillas en un momento tonto. Tal, pues ya está agotado, ya se ha duchado, está en la cama y está así. Sabes, hay una cosa que llaman, lo que llaman el sueño o la lidia de Torero, que lo inventa Belmonte. Belmonte tenía mucho miedo, pero se jugaba la vida. Y entonces la víspera se ponía así, desnudito, así flaquito, en la cama, con la sábana así. Y estaba hasta el día siguiente el momento de salir a la plaza. Pero dormido, mirando al Zando. Mirando. Concentrado. ¿Y eso quién lo hacía? Belmonte. Belmonte, y eso es una tradición. Y el torero está tan enajenado, en tal shock, porque lo pueden matar. Y a Belmonte con más motivo. O sea, es tremendo. Bueno, fíjate el sarcasmo que la madre de Joselito dijo de su hijo. A mi José, una getana guapísima, dice, no lo pilló un toro como no le tiró un cuerno. Y lo mató un toro en talavera. Y en cambio, Belmonte, que decían, vaya a verlo usted antes de que lo mate un toro, se pegó un tiro, él, de viejo. Enamorado de una... Pero mira, has mencionado el caso de Espartaco, Bea, que se pareció mucho a lo que estamos viendo. El matador tiene ese momento de apogeo cuando está en la plaza. Dos horas, tres. Pero luego son momentos de una soledad tremenda, porque el matador tiene que estar solo antes y después. Aunque haya gente que entre y sale, hay momentos de absoluta soledad. Como pilles al matador solo, te cones lo que quieras. Pero después... Después, normalmente después. Es que antes se rezaba. Ahora ya no sé si rezan mucho los toreros, ¿eh? No sé. Porque se viste. Enrique, tal vez. Bueno, Ana Soria lleva una medalla, ¿verdad? Que yo creo que es regalo de él. Tiene toda la pinta porque la ha empezado la recesión. Sí, sí, no, Enrique es de los que todavía... Yo tampoco, pero es del calibre 36, sí, efectivamente. Bueno, pues esto en cuanto a Paloma Cuevas, Federico, los minutos que nos quedan. Carla Barber y Diego Matamoros, parece que han vuelto. Yo ayer lo que me sorprendía era que los periodistas tengan que estar preguntándole a Diego Matamoros cuando es un personaje de cuarta regional. O sea, bueno, ni siquiera regional, municipal, Federico. En esa plaza que ha ido a torear ella. Y él sin querer hacer declaraciones, claro. Pero es verdad que se dejaron ver juntos lo que nos hace echar por tierra la portada de lecturas de ayer, diciendo que esa pareja había roto. Bueno, y también hay crisis que se remontan, ¿eh? Sí, sí. También hay crisis que viene con una reconciliación. Y también hay crisis que se repiten. Hombre, ella, yo desde luego... Segundas partes no funcionan mucho. Exacto. Vamos a ver. Ya sabéis que soy muy de apostar. Pero a ella lo que es verdad que le molestó y se enfadó y zanjó el tema cuando él hizo el Sálvame Deluxe. Eso me consta. Estoy como Anabel Pantoja, me consta. No me consta. Y ella se fue. Ella se fue a Las Palmas y él apareció. Él fue y ella no lo recibió. Eso es lo que hay, hay una interrogación. Me imagino que si están juntos, le recibiría. Pero ella luego se fue a Lanzarote. No, 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 se dijo que no. O a lo mejor ha sido a la vuelta de Lanzarote porque ella se fue al cumpleaños de una amiga a Lanzarote. Y ahí me quedé. Y ahora ya dicen que ya se les ha visto el Madrid juntos. En Madrid sí, pero allí desde luego ella fue como el castigo. Era una pareja que hasta el robo de ella estaban continuamente, yo porque lo sigo, en Instagram todo el día sacando stories, comiéndose a besos, comiendo sushi, comiendo no sé qué, en un barco, en un viaje, todo lo que sea comer. El mismo comer sushi que a besos, ¿no? A todo. Le dan a todo. Entonces estaban todo el día carameladitos, no sé qué aquí haya. Y de repente le roban a ella esto que hace la pobre. Sí, sí. Y nunca más aparece él. Entonces, pues una pareja que te retransmite su historia de amor por los stories y llevan unas semanas sin retransmitir, lo primero que piensan es que han roto. Claro, que no hace falta más pruebas. Contando el ataque a ella. Claro. Y nunca más aparece. Y ella se va con unidas. Y ella le regala un coche a su hermana. Y ella está de fiesta. Y ella está de cumpleaños. Y ella está desolada porque dice que qué horror. Y no aparece el novio. Pues está clarísimo que eso es la cosa que haya vuelto. Él no aparece y parece que sí que está con ella. Bueno, pues será que ha vuelto. Será que ha vuelto. Es una forma muy rara de manejar las redes sociales, las que tienen ahora los... Las redes son letales. Son totalmente letales. Las redes te delatan. Es que al final... Y en este caso ella se quejaba de que había gente que se había... Decía, hay gente que se ha alegrado de lo que me ha pasado. No, hay gente que hemos dicho que lo que le ha pasado se puede quizá no evitar, pero sin minimizar los riesgos y tú no te expones de esa manera. Porque has enseñado cuál es tu portal, cuál es tu vajilla, etcétera, etcétera. No, pero de todas maneras hay un problema. La gente que tiene una clínica que de ahí tienes que ir si un caco te puede perseguir. Esto parecía más bien ocasional y por lo tanto no es asaltar una joyería. Que te tienen que vigilar, grabar y todo esto antes de jugarse la vida. Porque a mí te puede disparar guardia. Puedes llevar la caja del día, ¿no? Es decir, esta señora me da la sensación de que todos los días cuando hace caja se lo lleva. No, si es sobre todo el susto, el dinero que se llevan. Y el dinero que te han levantado. Sí, pero yo creo que sobre todo... Hombre, y el miedo. Eso te deja un trauma. Lo que llevabas encima, claro. Me lo han dejado inconsciente. ¿Dónde estaba el novio en ese momento? Claro, oye, tienes un novio de dos metros. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Si no es para eso. Vamos, digo yo. Bueno, una cosa más. Federico ha vuelto a hacerlo Hacienda. Hacienda ha publicado la lista de los famosos morosos. Ya sabes que siguen con su cruzada de dar luz a un asunto. Sí, pero no sacan los morosos de Podemos. Ya, es muy curioso. No, eso es cierto. Ni los asesores de Irene Montero cuánto cobran, ni cuánto son. Tampoco, tampoco. Sí, efectivamente es lo que quieren. Bueno, esto de Hacienda... Es el anuncio de publicidad. Es el anuncio de publicidad. Porque no tenemos una proposición como es debido. Si no habría denuncias, pero denuncias a la agencia tributaria. Porque eso vulnera cualquier tipo de norma de protección de testigos, de intimidad, de datos, todo, todo. Pero aquí la gente se ha acostumbrado a que Hacienda puede abusar del ciudadano. Con lo cual hay una colección de golfos. Luego hay gente decente en Hacienda, como en todas partes. Pero hay una colección de golfos que, como decía Azaña, de algunos socialistas, con los que luego por otra parte pactó. Y dice, políticos que son granujas notorios andan por ahí haciéndose temer y por ende corromper. Pues mira. Si llega un inspector, que a lo mejor es el primo del inspector, y te dice, oye, que vas a salir. Pero es que mi primo tiene un problema. Que es que tiene una prima enferma. Y entonces necesitamos, no es mucho, pero bueno, él no llega. 24.000 euros. Y tú tienes un millón y te van a delatar y no quieres que se sepa. A ver, yo lo que quiero denunciar de esta lista es que muchos de los que aparecen en ella están en procesos de recurso. Es decir, son tipo Luismi, Rodríguez, han recurrido y están a la espera de que la Junta de Chantaje... Y cuando termina el procedimiento judicial, pues esa frase se han ganado, se han perdido... ¿Os acordáis de Lola Flores? Lola de Hacienda. Debería 300.000 euros, 60 millones de pesetas. Los amigos de Borrell, que fueron los que montaron el pollo con Mimalen y Álvarez, que la expulsaron por corrupción del Banco Europeo hace año y medio. Los amigos de Borrell, que eran los que llevaban a la Agencia Tributaria de Barcelona, cobraban los sobornos publicados, porque lo utilizaron, utilizó Polanco para echar a Borrell cuando ganaron las elecciones del PSOE, en pisos en Andorra. Pisos. Y esta abrió los telediarios, tres meses, por orden, por 300.000 euros. Eso es Hacienda. Eso es como utilizan los políticos Hacienda. Exactamente. Como no nos da tiempo, animo a los oyentes que entren en libertaddigital.com y lean esa crónica sobre lo que le ha ocurrido a Mainat, al de la trinca, Federico, ese intento de asesinato. Es que a mí, por un lado, me da la risa. Por parte de su exmujer, podemos ya decir, ¿no? La madre de sus dos hijos pequeños, de 4 y 8 años. Yo no sé si me atrevería a separarme. Qué miedo, ¿eh? Es que es lo que le pasó a ella, claro. ¿Cuántas veces lo trató de matar de un insulinazo? Creo que 13 pinchazos son los que le propinó. No sé si se dice propinar, en el caso de los pinchazos. Le inyectó 13 veces insulina. Es que la crónica es alucinante, Federico, porque ya te digo, le miró los correos electrónicos, descubrió que él estaba empezando el proceso de divorcio, que la dejaba fuera de las ganancias. Y entonces, en una de las noches en las que iba a cenar a la casa de él con los niños pequeños, porque él tiene 70 años, pero un niño de 4 y otro de 8, parece ser. Sí, ha piruleado mucho que dice. Sí, bueno, pues en ese momento ella aprovecha, y además, según la crónica, es que se llega a esconder detrás de la nevera porque sabe que hay cámaras en la casa que la están grabando. Entonces se esconde ahí detrás de la puerta de la nevera para que no le grabe en el momento en el que rellena las agujas de insulina. Entra en la habitación aprovechando que le he sacado y pimpa, pimpa. ¿Qué tipo de diabetes o lo que sea tiene que aguanta 11 pinchazos? Pues le ponía poco. Yo creo, vamos, pero no sé nada de diabetes. Y él estaba dormido, pero si le pinchas, te tienes que despertar. No, porque las pinchadas de insulina no te enteras. Y aparte que él... Ah, sí, que es común. Parece un bolígrafo. Sí, sí, sí. Es una descarga. No, no, y él estaba completamente roque. Y si estaba dormido de nada. Él iba a estar más bien bebido porque... No se enteraba de nada. No ve, 11. O a lo mejor le dio alguna pastilla para dormir. Eso ya me lo creo más. Vamos a dejarlo en somnífero. Aunque sea un pellizquito, pero te enteras, yo creo. Pues que entren en libertadigital.com, en chic, y que lean la crónica. Madre mía, qué película le sacáis, Santiago Segura. Es cierto, sí. Bueno, bueno. Torrente en la trinca. Mucho mejor no casarse. ¿Tú crees? Mucho mejor no divorciarse, claro. Pues chicos, yo no sé qué tenéis... A nosotros nos va bien, ¿verdad? Bueno, a ver. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Yo creo que es mejor que vayamos a otra cosa. Gracias a Bea y a Carlos. Sí, a otra cosa porque vamos a hablar más. Viene Teresa de la Cierva. Ya sabes que la sección de belleza es una de las que más nos gustan. O puntia orgánico. Hoy vamos a hablar de un establecimiento en el que además de vender productos sanos, la cosmética raw, la cosmética cruda, la que no utiliza ingredientes que son nocivos ni para nosotros ni para el medio ambiente, viene aquí Natalia, su creadora, para explicarnos los tratamientos a los que nos pueden sobernar. Esos en los que nos achuchan, Federico, de los que nos gustan, que te mimen, que te soben. Bea, ¿sabes? De los que no duelen. Eso. Bea, ¿sabes de lo que estoy hablando? Claro. A mí los que duelen también me gustan, pero... He pasado a otra fase. No, no, no. Yo he hecho mucho tratamiento de dolor y ahora ya estoy. Ya tienes los huesitos. Yo descubrí una vez, a mí no me gusta que me toquen en general. Tocar yo, bueno, depende. Pero que me toquen en general... Lo evitas. Lo evito. ¿Un masaje capilar no te gusta? No, a mí lo único, y además no sé si lo... Sí, yo creo que estabas allí. Lo único que realmente... Estaba afuera, ¿eh? No he sido, ¿tú quieres decir? Bueno, es igual. En el Gloria Palas. Me quedé frito en el Gloria. Me hicieron un masaje de barro. Estamos con los baños. Me quedé dormido, serían las cuatro, dormido como un bebé, y a las siete que cerraban aquello me despertaron. Con el barro... Hecho cántaro. Es que tenemos que cerrar. ¿Y el barro se te habría secado? No, no, no sé. Yo no he dormido nunca como con eso. Es que el barro caliente es una delicia. A mí me lo han hecho en la espalda. Tiene un aspecto piquingoso, pero yo me imaginé que era chocolate, mil casuchar y adelante. Oye, pocas veces. Así que cariño, amor, simpatía. Yo disfrutar. Eso es, eso es. Porque luego ya la vida ya es muy dura. Ya no son palos. Luego llega el fisco, el gobierno y te jorobas. Pues Opuntia se llaman y vienen con Teresa. Y a ver si nos da tiempo a hablar en las series de musicales, porque mañana se estrena Explota Explota sobre Rafaela Carra, Federico, basado en su música. Explota mi corazón. Y vamos a recordar si nos da tiempo dos o tres los favoritos. Vete pensando. ¿Es tu género? Sí, hombre, Gris te gusta mucho a ti. Sí, sí, sí. Gris, West Side Story, La La Land, que no es la favorita de Arconada, lo sé, pero bueno. Sí, sobre todo, cantando bajo la lluvia. Sí, también, pues todas esas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.